Más fácil, capacidad de carga máxima de mil kilos, suspensión reforzada y el pick-up más grande de la categoría. Descubre y cotiza la New Muso Grand. Sine Young, espacio para todo lo que llevas dentro. Si tiene una empresa, producto o servicio, canal 4 y 41, más Radio Coyhaique, le ayudan a aumentar sus ventas. Visítenos en nuestros estudios, Pedro Aguirre Cerda 147, o llamenos al 2-23-4590, y le visitaremos. Rocco TV y Radio Coyhaique, con el auspicio de Áridos Las Lengas, Edela y Zen, Aguas Patagonia, Automotriz Varona, Óptica Imagen, Hiper Patagónico, Carnes Fuen Salida, presentan desde Coyhaique, con cobertura en ocho regiones del país. Enfoque Informativo. Bueno, junto con saludarles, darle la bienvenida a Enfoque Informativo. Después vamos a hablar de todo lo que tenemos preparado para ustedes en Noticias, porque ahora tenemos la oportunidad de tener nada más y nada menos que al Ministro del Trabajo y Previsión Social, Don Patricio Melero Avarúa, ¿no? Avarúa, Rocco. Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está, Don Patricio? Muy buenas tardes, Rocco. Muy buenas tardes a todos que están en la sintonía. Un agrado estar en tu canal para conversar de tantas cosas que están pasando en el mundo del trabajo, en el mundo de las pensiones, y poder responder las inquietudes ciudadanas y las que usted quiera hacerme, Rocco. Discutiblemente que usted llegó ya, lleva 24 horas acá ya. Vamos para las 48. Sí. ¿Cómo ha sido esta? Muy buena. Hacía un tiempo que no venía a la región. No había venido, obviamente, nunca como Ministro de Estado. Había venido antes como diputado. Tengo buenos amigos aquí en la región. Y esta visita, como Ministro, ha tenido básicamente como objetivo enfrentar dos grandes temas. Uno, que es el tema del empleo. Esta región exhibe, afortunadamente, muy buenos resultados en oportunidades de trabajo. Tiene un desempleo del 3,2%. Subimos en un momento a dos dígitos. Igual que todo Chile, ¿cierto? Sí. Ustedes superaron acá los 10 puntos. El país estuvo sobre 13. Pero la recuperación del empleo ha sido muy importante, Rocco. Y tener hoy día un 3,2% en esta región. Si lo comparamos con el 7,2 puntos del país, es una región que tiene muy buena recuperación económica. Después del enorme impacto de destrucción de empleos que generó la pandemia. A cifras globales fueron más de 2 millones de empleos que se destruyeron producto de la pandemia. Hemos podido ya recuperar aproximadamente 1.500.000. Todavía nos queda un saldo por seguir bajando. Esta región está ya prácticamente en los niveles anteriores al inicio de la pandemia. Y veíamos el balance de lo que ha significado el apoyo del IFE laboral. Tú sabes que durante un largo tiempo tuvimos el IFE universal, que ayudó a muchísima gente en tiempos de la pandemia. Pero terminado el IFE universal, pasamos entonces al IFE laboral, que es un subsidio que está vigente el día de hoy. Por eso que invito a la gente a postularlo. Para las personas que tomen un nuevo contrato de trabajo, una nueva relación laboral. Pero que hayan estado cesantes, ¿no? Claro, que hayan estado cesantes. No se trata de que si usted está en una pega ahora o usted se cambia de pega. No. Es para los que han estado al menos un mes cesantes antes de la postulación. Y lleva un subsidio de 250.000 pesos para las mujeres, para los jóvenes de 18, 24 años. Y para los mayores de 55, es un subsidio directo al trabajador, no pasa por el intermedio. Y para los hombres, 200.000 pesos. ¿Esto es un asunto de Estado o termina con Piñera? El presidente Piñera lo prolongó hasta el 31 de marzo. Ya. Por consiguiente, quienes postulen ahora en febrero y en marzo, van a tener derecho a recibirlo en menos dos meses, pagaderos en abril y mayo. Yo espero muy sinceramente que el presidente electo, Gabriel Boric, prorrolle el IFE laboral porque ha demostrado ser una eficiente forma de promover empleo. Y un incentivo, un incentivo total. Aquí en la región lo han recibido desde que se creó en agosto, septiembre del año pasado hasta la fecha, Rocco, 3.400 personas, 1.600 y tantas mujeres, 1.700 hombres, que han podido haber incrementado el salario en 250 o 200.000 pesos por este beneficio del IFE laboral. Así que esa ha sido la primera tarea. Y la segunda gran tarea que hemos estado en los recorridos es todo lo que tiene que ver con lo que ya es ley de la República y por consiguiente un derecho para todos los mayores de 65 años, que es la nueva Pensión Garantizada Universal o PGU, como lo habrán visto en las noticias, que ya está vigente, que se empezó a pagar primero a algunas personas, pero que el gran pago más grande acá en la región para más o menos 8.000 adultos mayores se inicia el 18 de febrero. Y podemos hablar quizás en qué consiste la PGU y cómo se accede y quiénes tienen derecho. Hace unos días atrás tuvimos a la Seremi del trabajo acá de Andrea Ponce y después vinieron los llamados telefónicos. Una profesora me decía, bueno, yo tengo, ahora estoy sacando 400 y tantos mil pesos, ¿cómo lo hago para poder participar? Bueno, bueno, también hay personas que dicen, usted está, permite que pueda hacerlo, pero eso creo que lo van a recibir en agosto. Coméntenos usted, pues, justamente algunos temas contingentes que este es uno, la PGU. Bueno, muchas gracias, Rocco, por la oportunidad. Voy a tratar de ser lo más sintáctico posible y breve para que todos comprendan. Primero, lo que se ha hecho es por ley, un proyecto de ley que envió el gobierno del presidente Piñera y que fue aprobado unánimemente por el Senado y la Cámara de Diputados. Es ya ley de la República y, por consiguiente, un derecho. ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo? Esta es una pensión garantizada para el 90% de los chilenos mayores de 65 años. Solamente queda excluido el 10% más rico de acuerdo a su ingreso y a su patrimonio y a ellos los vamos a determinar a través de un test que permite justamente ver su ingreso y su patrimonio que se llama el test de afluencia que se le va a aplicar a los nuevos beneficiarios. Segundo requisito, vivir en Chile hace 20 años y especialmente durante los últimos cuatro años. Tercero, tener una pensión inferior a un millón de pesos y no pertenecer al 10% más rico, como ya lo señalaba. Ahora, ¿en cuánto se beneficia? La primera pregunta es quiénes tienen derecho, todos los mayores de 65 años, que no estén dentro del 10% más rico. Pero, ¿cuánto van a recibir? Depende entonces en dónde se encuentre. Si hoy día solamente tienen una pensión financiada por la AFP o por el antiguo sistema, entre 0 y 630 mil pesos de esa pensión van a poder sumarle 185 mil más. El caso de la profesora que usted señala, esa profesora que tiene una pensión de 400 mil, no recibe hoy día ninguna ayuda del Estado, porque recordemos que el pilar solidario que paga la pensión básica solidaria y el aporte previsional era para el 60% de los chilenos, pero ahora la ley lo amplía al 90%. Entonces, este es un gran beneficio para la gran clase media y para las mujeres, que no calificaban en el pilar solidario, pero ahora con la ampliación sí califican. Y esos son 604 mil chilenos que van a recibir, Rocco, por primera vez la ayuda del Estado y van a poder sumar a esa pensión de la AFP o del antiguo sistema 185 mil pesos más, hasta 630 mil. O sea, si usted tiene una pensión de 0 a 630 mil y no tiene ayuda del pilar solidario hoy día, va a recibir 185 mil más. Entre 630 mil pesos y un millón va cayendo la ayuda del Estado. Si usted tiene una pensión aproximadamente de 700 mil, va a recibir 150 mil más. Si tiene una pensión de 800 mil, va a recibir aproximadamente 100 mil más. Si tiene una pensión de 900 mil, 50 mil pesos más y va cayendo hasta 0 cuando la pensión autofinanciada o base de la AFP supera cierto el millón. Pero hay un segundo grupo, muy grande, que son los que hoy día sí forman parte del pilar solidario con sus dos componentes. El pilar solidario tiene dos componentes. Los que reciben la pensión básica solidaria, que son aproximadamente 480 mil compatriotas, ellos van a ver aumentada la pensión, que hoy día está en 176 mil pesos, va a subir a 185 mil. Y se va a reajustar nuevamente en el mes de julio y después en febrero. Los que tienen aporte previsional solidario hoy día, que es cerca de un millón de compatriotas, son los que tienen hoy día una pensión base autofinanciada de la AFP o del antiguo sistema y que están hoy día, por estar dentro del 60% de la población de menor ingreso, recibiendo aporte previsional solidario. ¿Cuál es la diferencia con la nueva pensión garantizada? Que en el actual aporte previsional solidario, el aporte del Estado iba disminuyendo mientras más alta era su pensión. Si usted tenía una pensión autofinanciada de 200 mil pesos, seguramente recibía una ayuda del orden de 70, 80 mil pesos del Estado. Ahora va a recibir 185. Fijo, no cambia el aporte según el nivel de su pensión, hasta 630 mil siempre va a recibir 185. Y esto ya no es transitorio. No, no, esto es ley. Esto permanece, se suma a este monto. Entonces, pero lo que sí creo que es importante es que se distinga la diferencia con el actual pilar solidario, que se termina. La pensión garantizada universal roco sustituye, cambia, el pilar solidario por la pensión garantizada universal para el 90% de los chilenos. El pilar solidario que hoy día está vigente era solamente para el 60%. Y esto va a hacer que se beneficie a 2 millones 100 mil pensionados de vejez. Y lo otro que quiero insistir es que esta es una pensión garantizada, fíjese que yo dije, para los mayores de 65 años. No es solamente para los jubilados, sino que también si hay una persona que tiene 66, 67, 70 años y sigue trabajando, quiere seguir trabajando, puede seguir trabajando, va a tener derecho a los 65 años, aunque no se haya jubilado, a recibir y cobrar la pensión garantizada universal. O sea, si un trabajador, pongámosle un negocio, gana 700 mil pesos y tiene 67 años, ¿va a subir 185 mil pesos más? Va a tener, en el caso de eso, como tiene... O sea, pongámosle 500 mil pesos ya. Lo que pasa es que a esa persona que tiene 67 años, me decía usted, le vamos a calcular con los fondos previsionales que tenía en la AFP qué pensión tiene derecho a recibir. Supongamos que por los años trabajados tiene una pensión, voy a seguir tu ejemplo, de 700 mil pesos. Cumple el requisito porque está debajo de un millón, pero no cumple el requisito para recibir los 185 mil porque el punto de corte está en 630 mil. Pero al tener una pensión de 700 mil pesos, va a tener la posibilidad de recibir 150 mil pesos. Pero él tiene una pensión, tiene un sueldo. Bueno, es que por eso que te dije, lo que vamos a hacer es calcularle qué pensión tiene. Cuando cumple 65 años, usted ya tiene el derecho a cobrar la pensión garantizada universal. Y le vamos a calcular cuánto le da los fondos que tiene de pensión, ya sea del antiguo sistema o de la AFP. Y sobre esa pensión, si está por bajo 630 mil, le vamos a sumar 185 mil. Sea una pensión vitalicia o sea una pensión con retiro programado. No discrimina la ley si es vitalicio. Los únicos que van a quedar fuera sí son los jubilados y montepiados de las cajas de las Fuerzas Armadas de Ipreca y Capredena, porque ellos ya tienen una ayuda del Estado muy importante que les permite tener mejores pensiones y jubilarse más jóvenes. Pero todo el resto sí va a tener derecho a recibir esta pensión. Y los que están en el pilar solidario, que son los actuales beneficiarios, van a recibir el complemento para llegar a 185. O sea, esto está totalmente ya en vigencia. Es ley de la República. Es una ley de la República. Y usted, ¿cómo visualiza con la convención, cuando están hoy día presentándonos cambios de término de AFP, todas estas cosas? ¿Cómo visualiza todo lo que viene? Lo que pasa es que la constitución política del Estado no va a cambiar el sistema previsional. Eso no lo hacen las constituciones. Eso lo hace la ley. Lo hace el Congreso. La constitución podrá establecer derechos, pero los cambios al sistema de la AFP o al sistema previsional chileno tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. No tiene atribuciones la constituyente para cambiar el sistema previsional chileno. La constituyente podrá decir, los chilenos tendrán derecho a una pensión básica o una pensión garantizada, como la que estoy mencionando, pero los cambios al sistema previsional chileno no son competencia de la convención constituyente ni están en la constitución. Están en el decreto 3500 que creó la AFP o en el antiguo sistema de reparto. Y por consiguiente, será competencia del Congreso llevar adelante las reformas que el nuevo gobierno quiera incorporar en esta materia. Pero acá decir que yo creo que se podrá cambiar el sistema de las AFP si es que tiene los votos en el Congreso para hacerlo. Pero yo creo que hay que respetar, Rocco, la voluntad muy mayoritaria de todas las encuestas de opinión que piden que los ahorros previsionales que hace con esfuerzo el trabajador por su salario, que hoy día es un 10%, vaya a una cuenta individual. Porque la solidaridad la tiene que hacer el Estado y no con el bolsillo del actual y futuro jubilado. Por consiguiente, si quieren modificar el sistema de administración de la AFP están en su derecho de presentar el proyecto de ley al Congreso y lograr la aprobación de él si es que consiguen los votos. Pero yo lo único que le pido al gobierno del presidente Boric es que se respeten los fondos y las cuentas individuales de los chilenos. Porque el esfuerzo previsional que se hace es del trabajador. Y si se quiere hacer solidaridad, hágase con los recursos del Estado, como lo estamos haciendo con esta pensión garantizada. Esta pensión garantizada va a costar dos puntos del Producto Interno Bruto del país del orden de 6.000 millones de dólares. En este gobierno lo estamos haciendo. Enteramente financiado por el Estado sin tocar los recursos del jubilado o del cotizante actual y futuro jubilado. ¿Entiendes? Yo creo que la solidaridad tiene que hacerse con los recursos del Estado y no con los recursos del bolsillo del actual o futuro jubilado. Y ojalá ese principio se respete. Don Patricio Menero, queremos agradecerle su presencia. Sabemos que tiene nuestro compromiso, pero muy breve. Ayer vinieron dos personas porque no tienen Internet, no se manejan bien con Internet. Y como habían escuchado a la Seremia acá, después me habían llamado por teléfono, los invité y nos metimos poniendo el RUT y poniendo abajo que no era robot. Y les salía que efectivamente tenían posibilidad, estaban dentro del rango. Pero se iba a reestudiar. Tengo entendido que algunos que ya tienen la pensión, porque también la otra señora que recibe la pensión solidaria, dice que eso es automático, ya se está pagando y que ya se pagó. Pero la otra persona quedó stand-by. Y eso la gente puede consultar en Internet, poniéndose su RUT, o puede ir también a la oficina de información de los servicios. Yo te agradezco mucho esa pregunta. Roco, porque quiero ser muy claro en esa materia. Todos, el millón y medio de chilenos que hoy día reciben, o pensión básica solidaria de 176 mil, o aporte previsional solidario, entran automáticamente, sin hacer trámite ni postulación alguna, a la nueva pensión garantizada. En los montos que le corresponde a cada uno, de acuerdo al monto de pensión de la AFP o del antiguo sistema que tiene, que es lo que llamamos la pensión basa. ¿Ok? Por consiguiente, todos esos compatriotas no tienen que hacer trámite alguno. ¿Quiénes sí tienen que postular? Que es una de las personas que vino ayer. Los nuevos beneficiarios, que son 604 mil chilenos, fundamentalmente la gran clase media y muchas mujeres, que no estaban dentro del 60% de la población, pero que ahora sí entran, dado que se amplió la cobertura hasta el 90%, van a tener que postular o inscribirse. ¿Por qué? Porque necesitamos, Rocco, tomarle la foto de su ingreso y de su patrimonio. Ahí lo hay después de tu interno, ¿no? Bueno, vamos a cruzar la información, ¿no? La idea es que solamente quede afuera de la pensión garantizada el 10% más rico. Y el 90% de los chilenos van a entrar. Así que yo... Y además la ley dice una cosa muy interesante. No se toma en cuenta la vivienda principal que tiene para determinar su patrimonio y su riqueza. Pero si tiene dos viviendas, sí. Bueno, aquí hay otra cosa. Pero la vivienda principal... Porque hoy día hay mucho adulto mayor que vive con su mujer con una pensión baja y tiene una casa que fue producto del trabajo de toda una vida. Esa vivienda principal, mi queridas amigas y amigos, no se va a tomar en cuenta para determinar si usted está o no dentro del 10% más rico. La vivienda principal se excluye. Lo dice la ley. No lo dice el ministro del Trabajo. Lo dice la ley aprobada por el Congreso. Y en segundo lugar, se va a ver también la capacidad de autofinanciamiento que tiene el adulto. Porque puede ser un adulto mayor que tenga, por ejemplo, un hijo muy rico, que le ha ido muy bien en la vida. Bueno, pasteler otros pasteles. La suerte que tuvo el hijo quizás no la tuvo el jubilado. El jubilado tiene una situación de autosustentación propia y por consiguiente se va a ver la situación de él en su capacidad de autofinanciamiento. No del núcleo familiar. Claro, porque muchas veces eso puede distorsionar. Así que yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los chilenos que están dentro del 90% van a verse beneficiar. Solamente tienen que postular los nuevos beneficiarios. Los que hoy día no están recibiendo ninguna ayuda del Estado en la pensión básica o en el aporte previsional. Y los pagos, ayer el presidente estuvo en Puerto Moni dando inicio a los primeros pagos. Fueron un grupo pequeño de 11.000 de una compañía de seguros que empezaron ya a recibir los nuevos beneficios. Pero el grueso de los pagos aquí en la región de Aysén que van a ser más o menos 8.000 se va a dar a partir del 18 de este mes de febrero. El IPS los va a pagar en la forma como los paga. Los que tienen transferencia automática a sus cuentas RUT la van a ver. Y los que lo hacen presencialmente lo van a recibir. O muchas veces también van del IPS a pagar. Así que a partir del 18 de febrero las nuevas postulaciones. O sea, los nuevos pagos. Y las nuevas postulaciones de los que no están hoy día las pueden empezar a hacer ya. Pero advierto que ellos van a recibir sus nuevas pensiones a partir del mes de agosto. Don Patricio, le dejo las cámaras para despedirse nomás porque sabemos que tiene más actividades. Y agradecerle que haya llegado a los hogares con esa manera tan didáctica de expresarnos y explicarnos de esta nueva ley. Bueno, solamente agradecerte mucho, Rocco, este programa. Enviarle un saludo con especial afecto a todos los habitantes de esta región de Aysén en particular y a las demás regiones porque este canal llega a muchas regiones del país y en todas partes es lo mismo lo que he explicado de manera tal de que podamos seguir en este esfuerzo. Yo creo que lo que estamos haciendo, Rocco, es un hito en materia de pensiones en Chile. Por primera vez tenemos una pensión garantizada para el 90% de los chilenos. Y eso es algo que le va a cambiar la vida para bien, creo yo, a muchas personas. ¿Qué nos queda pendiente? Porque hay que decir lo que se ha hecho y lo que nos falta. Al término de este gobierno le vamos a ver mejorado las pensiones a 2.400.000 chilenos porque eso no lo dije y quiero aprovechar de decirlo. también se van a beneficiar y se van a subir las pensiones de invalidez. Todas las pensiones de invalidez se suman, se llevan hasta 185.000. Si usted tiene una pensión de invalidez hoy día de 100.000 pesos le vamos a poner 85.000 más para que llegue a 185.000. Todas las pensiones de invalidez se reajustan al valor de la pensión garantizada de 185.000 más y muy importante se amplió también la cobertura porque la pensión de invalidez la recibía el 60% de la población y ahora se amplió en el caso de las pensiones de invalidez al 80%. Una vez que usted que tiene algún grado de invalidez cumpla 65 años se acaban las pensiones de invalidez y entra a recibir pensiones de vejez. ¿Ok? Pero también se incorporaron los niños con discapacidades graves mentales o físicas. Todos ellos que hoy día lo recibía el 20% de los niños con discapacidades severas mentales o físicas se aumenta al 60%. Y el monto de la ayuda del Estado que hoy día es de 77.700 pesos se sube a 92.500. De manera tal de que en la suma total podemos decir que 2.400.000 chilenos se van a ver beneficiados con esta nueva pensión garantizada universal. 2.100.000 pensiones de vejez mejoradas y 300.000 pensiones de invalidez y de los menores de 18 años con discapacidades severas mentales y físicas que ahora la tenían solamente los que tenían discapacidades mentales pero ahora se incorporan los con discapacidades físicas. Hoy día estuvimos con la Cdm del Trabajo visitando la Teletón hablábamos con la directora y estaba feliz porque por fin vamos a tener ayuda también para las discapacidades físicas que no estaban consideradas. Esas discapacidades físicas sí tiene que validarla la Compin regional. Y todas las dudas que tengan por favor las oficinas del Ministerio del Trabajo la Secretaría Ministerial del Trabajo y la Vivienda están aquí para atenderlos pero lo más práctico porque estamos en tiempos de COVID meta C como lo hizo Rocco al sitio www.ips.cl o www.chileatiende.cl y ahí está toda la información adicional a lo que yo no he alcanzado a transmitir en este programa. Muchas gracias Patricio y que tengan un buen retorno agradecerle por supuesto y nosotros en la próxima nota vamos a recordar un día muy especial porque hoy día es el día del Internet Seguro y aquí hay un mensaje bastante claro para los niños que están prácticamente hoy día vemos niños de dos años de un año y medio ya con el computador estamos viendo con los celulares y aquí hay un llamado prácticamente de los profesionales y ajeno a esto hoy día también es el día de la piscola así que también vamos a conversar sobre eso así que hay harto que compartir y conversar sigamos entonces con este tema del día del Internet Seguro El 8 de febrero es reconocido como el Día Internacional del Internet Seguro y como estamos ambientados en una época donde la tecnología y el Internet forman parte desde temprana edad se debe tener algunos puntos en consideración El uso excesivo de pantalla en los niños tiene influencia en distintos niveles en la salud de ellos en el nivel conductual en el nivel de atención y concentración también obesidad baja autoestima y consumismo se sabe que los niños que tienen un alto consumo de pantalla con estudios de resonancia nuclear magnética funcional se ve que las áreas de atención y de concentración se ven afectadas eso explica el boom que tenemos de déficit atencional también otra área que se afecta fundamentalmente es el área de la conducta y aquí juegan un rol fundamental los videojuegos violentos hay que chequear qué tipo de videojuegos están jugando nuestros niños porque también se ha visto con estas técnicas de resonancia más moderna que los niños que juegan este tipo de videojuegos dejan activadas las áreas de la violencia del cerebro y luego que estos niños se ven sometidos a los molestan un poquito ellos sobre reaccionan según un estudio realizado por Google en Latinoamérica los principales temores de los padres es el grooming nombre por el que se conoce al acoso y el abuso sexual en línea en segundo lugar la posibilidad que sus hijos accedan a contenido inapropiado yo creo que de lo que se trata es de entender a nuestros hijos y ser conscientes de cuando les ha tocado a ellos ser niños y adolescentes nuestras infancias para bien o para mal ya no existen y lo que nuestros hijos necesitan es que les entendamos no que les consintamos sino que les entendamos y que sepamos que están creciendo en un mundo que es como es y no es como de hace 20 o 30 o 40 años tenemos que hablar más en casa precisamente porque si queremos que ellos aprendan a estar conectados con el mundo en el futuro la mejor manera de conseguirlo es estableciendo esa conexión desde que están en casa con nosotros es un mejor conectados que es posible de manera analógica y que definitivamente es posible de manera también digital las principales recomendaciones que realizan los expertos es tener conocimientos de los sitios que visitan los pequeños del hogar y establecer horarios de ocio y recreativos fuera de una pantalla hay lugares donde crecer se da en forma natural crecen los bosques crecen las siembras y también las expectativas de los y las jóvenes porque aquí ellos también crecen somos una universidad estatal y regional impartimos carreras profesionales en diversas áreas para que los y las jóvenes se desarrollen y crezcan tan alto como estos gigantes contamos con un cuerpo académico de alto estándar lo que asegura una formación de calidad nuestro desafío es ser tierra fértil para que los talentos de la región crezcan y ayuden a otros a crecer crecer está en tu naturaleza universidad de Aysén amplía tus conocimientos admisión 2022 más información en www.uaysén.cl hola mi nombre es Grisel Fernández y quiero invitarlos a conocer Hotel Entre Cumbres en la ciudad de Coyeque estamos ubicados en pleno centro de la ciudad calle Prac 340 contamos con servicio de recepción en las 24 horas y estacionamiento privado y alojamiento para personas con movilidad reducida contamos con departamentos totalmente equipados para su comodidad además nuestro hotel es 100% eléctrico tenemos tarifas especiales para los residentes de la región de Aysén visita nuestra web entrecumbre.cl te esperamos en el taller de lucar repuestos confeccionamos todo tipo de mangueras hidráulicas contamos con máquinas neumáticas remachadoras para flexibles MEG6000 para diferentes tipos de flexibles de frenos embaratados patines de frenos y discos de embragues motos autos camionetas camiones buses y maquinarias para la construcción de caminos minería y agricultura son clientes por años de lucar repuestos contamos con amplio stock en nuestras bodegas y con el servicio express encargos lucar repuestos ofrece soluciones con garantía de calidad visítanos en eusebio olillo 159 fono 67 223 11 25 67 223 34 656 atención personalizada que son las tarifas de calefacción eléctrica son beneficios que permiten generar una reconversión energética residencial desde la leña gas o parafina a calefacción eléctrica estas tarifas ofrecen un valor especial que hace más accesible la calefacción eléctrica y favorece su uso en ciudades con altos niveles de contaminación en el sur del país conoce las nuevas tarifas para calefacción eléctrica en tu ciudad visitando el enlace que aparece en pantalla aquí están nuestros bosques majestuosos hasta que una simple fogata se convierte en un gigantesco incendio forestal causados por quienes usan fuego en zonas no habilitadas y aunque contemos con tecnología y equipo humano capacitado esa no es la única solución debemos ser conscientes con el medio ambiente cuidemos nuestros bosques con tu compromiso evitaremos los incendios forestales si ves un incendio forestal llama al 130 infórmate más en conaf.cl Conaf Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile Me escribía un amigo aquí en un whatsapp que dice que yo le estoy imponiendo mucho al decir que aparte del día del internet era el día internacional de la piscola y mire para dejar en claro ese hoy día es sabido que estos tragos favoritos de los chilenos la mezcla entre el pisco y la bebida cola es una combinación infaltable en cualquier celebración por eso hay un enólogo del pisco diablo Mario Álvarez que nos entrega varias ideas porque esto nace en los años 70 80 más o menos yo creo la piscola usted que es experto don Sergio si 70 80 bueno su papá debe conocerla porque la otra vez me invitó a una piscola y se persinó esto es porque era del diablo del pisco diablo antiguamente esto se conocía el trago más popular era en los años 50 la Cuba Libre que era una combinación de Coca-Cola con ron después entró muy fuerte el pisco sour en los varones la primavera o la vaina para las damas y bueno luego entra la piscola pero también hoy día ha marcado un punto fuerte en las reuniones sociales el vino se comparte y se conoce hay gente que conoce muy bien que este vino es para la carne este vino para el pescado este vino para combinar con productos secos o sea es para recordarle que hoy día efectivamente los expertos la pusieron como el día 8 de febrero como el día de la piscola pero para manejar aviones no se necesita tomar ninguna piscola fuimos a ver justamente a Aero Haynes porque hace un mes atrás tenían bastantes dificultades con respecto a volar porque no tenían el permiso correspondiente andábamos circulando por el sector del aeródromo Teniente Vidal y pasamos a ver ahora en esto y nos encontramos con la sorpresa que aún no superan este trama y ellos hacen alusiones a situaciones de la Seremia de Salud nosotros hoy día llamamos al periodista a don Luis de la Seremia de Salud para que tuviéramos contacto con esta situación y no tuvimos ninguna respuesta después llamamos justamente a la empresa San Rafael que también saludía en este tema tuvimos una respuesta secundaria con una tercera persona que habló por ellos pero tampoco tuvimos esto así que lanzamos a responsabilidad de la persona que emitió estos juicios que pertenece a la Aerotaxi Jaim estamos aquí en la empresa de Ernesto Jaim con Gabriela Valdez Hernández la empresa gerente de operaciones porque hace un mes atrás estuvimos acá y pensábamos que ya esto estaba superado justamente porque esa resolución ese artículo 83 Gabriela gusto saludarla ¿cómo van las cosas? Hola mucho gusto sí bueno a la fecha todavía estamos en tierra por dictamen de la Ceremi de la región de Aysén y no no hemos tenido ninguna ninguna novedad no hemos tenido respuesta desde la Ceremi hemos podido en reiteradas ocasiones audiencia con ella las cuales han sido todas rechazadas y lamentablemente seguimos viviendo esta injusticia porque así lo es el decreto 83 es muy claro y así lo dictamina y lamentablemente hemos vivido esta experiencia y un fallo arbitrario en contra de nuestra empresa que el objetivo principal de estar en la región de Aysén siempre fue venir a apoyar de acuerdo a la invitación en su momento del director del servicio Gabriel Burgos que vinieramos a reforzar el tema de los traslados aéreos a ambulancia aérea y lamentablemente mucha irregularidad en esta región referente al traslado aéreo lo voy a decir me caracterizo por decir las cosas muy claras no ha sido un robo a manos llenas como la empresa San Rafael se ha robado los fondos del servicio de salud de esta región con un abuso y un equipo de verdaderos soldados quienes los protegen incluidos jefaturas a todo nivel y es muy irregular y es muy vergonzoso para la gente de esta región ser víctimas de este abuso hay pasajeros hay pacientes que han sido trasladados por la empresa San Rafael que han quedado con secuelas graves porque ellos han realizado mal su trabajo nosotros somos una empresa muy seria llevamos muchos años en esto competimos abiertamente el cielo es amplio entramos todos pero hay que saber competir competimos con Aerocardal con los cedros con muchas empresas y se compite en buena forma lamentablemente acá nos hemos encontrado con una verdadera mafia es un tema bastante preocupante ustedes tienen alguna denuncia ya formal nosotros hemos acudido a todo tenemos judicializado todo el tema pero lamentablemente hasta el momento todo lo que se judicializa tiene demoras y estas demoras por supuesto que siguen beneficiando a la empresa San Rafael cuando uno trabaja tranquilo y cuando uno hace bien las cosas está relativamente en paz que es nuestro tema las diferencias son precios servicios ¿cuál es la diferencia? todo todo por ejemplo para cumplir con el decreto 83 el decreto 83 es muy claro dice que se debe cumplir con resolución sanitaria sin límite geográfico o sea si yo tengo resolución sanitaria en Santiago puedo trabajar en todo Chile nosotros tenemos resolución sanitaria en la CNM de la región de los lagos y ellos tienen acá en Coyhaique nosotros vinimos a trabajar a Coyhaique por invitación del director del servicio el señor Burgos en consecuencia que nos fiscaliza la señora Katherine Saez de la Seremi y nos deja en tierra por no tener resolución en Coyhaique en consecuencia que San Rafael trabaja en Portomón teniendo resolución acá servicio nosotros damos un servicio de excelencia no hemos tenido nunca ningún tipo de complicación en un traslado ¿hay diferencia en valores? mucha diferencia en valores ¿cómo cuáles? por ejemplo un tramo Coyhaique Chile Chico debía el valor comercial y bien pagado 2 millones 8 San Rafael cobra hasta 4 millones 800 porque ellos no tienen competencia ¿qué dice el servicio público aquí? el servicio público nadie se pronuncia me refiero a las licitaciones por ejemplo cuando se licita todo cambia mira cuando se licita todo cambia porque se hacen las bases de la licitación postulan las empresas que quieran y tú tienes que poner claramente el valor de los tramos y ese es el valor que se respeta durante la elaboración del contrato ¿cuál es el llamado entonces Gabriela en este momento porque aquí sería la Seremi de salud no el servicio de salud lamentablemente aquí lo viciado y lo contaminado es la Seremi de la región de Aysén ellos son quienes tienen que regular fiscalizar y autorizar pero la Seremi aquí en la región de Aysén no funciona de esa forma la Seremi protege no fiscaliza la competencia que es San Rafael a nosotros nos fiscalizaron con todo pasamos sin observaciones en consecuencia la señora Catherine Sáez igualmente nos deja en tierra sin tener ningún argumento ni respaldo legal para hacerlo y nadie se pronuncia hasta el día de hoy usted se hace totalmente responsable de lo que nos ha comunicado en este momento tiene respaldo completamente yo me hago responsable de cada una de las palabras que he dicho hoy día y tengo todos los respaldos acreditando todo lo que le he dicho incluso más antecedentes de irregularidades y faltas graves que ha cometido San Rafael y que la autoridad sanitaria de esta región ha hecho ha hecho vista gorda a este tipo de fallas sin fiscalizar ¿tiene alguna respuesta? estamos en espera de la Contraloría creo que ya esta semana debería tener el pronunciamiento de acuerdo que ya estamos cerca de cumplirse los 15 días le agradezco mucho su palabra y vamos a seguir investigando para poder informar bueno le agradezco que nos den esta oportunidad y quiero que les quede muy claro que nosotros estamos acá para apoyar a la gente de la región queremos mucho a la Patagonia y creo que los habitantes de esta región se merecen un buen servicio con un valor que corresponde sin robar al Estado porque eso no debe no debe ser así si queremos un Chile un mejor Chile todos debemos aportar gracias gracias y así fue ahí vamos entrado por otro tema también quisimos haber tomado contacto con la empresa San Rafael tomamos contacto nos devolvieron el llamado pero no directamente el empresario sino que una persona a quien nosotros conocemos bien y quedamos porque hay un derecho a réplica a todo esto y me imagino que la Ceremi que saludía que también solicitamos a su periodista hoy día la posibilidad de poder entrevistarla no fue posible pero vamos a algo que nos agradó mucho y nos ha agradado mucho durante estos 23 años que llevamos al aire con este canal comunitario como nosotros lo presentamos comunitario porque siempre está escuchando a la comunidad y ayer fuimos a ver el caso de la familia que perdió su vivienda con un incendio y también perdió a su madre el ser más querido en producto de este incendio y quedó con secuelas bastante graves su hermano que cuidaba a su madre y ellas solicitaban la posibilidad de tener apoyo de algunas instituciones o de alguien que pudiera juntar un grupo de personas para poder demoler este espacio y poder construir una casa de emergencia que va a ser entregada por el trabajo que realiza la Corporación Nacional Forestal y ¿cuál fue el resultado? el resultado fue que se pelearon las empresas para poder ir hoy día y una de ellas una de ellas que para nosotros es emblemática es emblemática porque el día 15 de diciembre de 1998 llegó aquí el primer cliente a pedir publicidad y ha estado desde ese día 23 años con nosotros con él y su familia me refiero a don Zenén Huichalau Newe de Ario Las Lengas que él no quería justamente que lo nombráramos porque él siempre está apoyando en forma silenciosa que su mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda pero hoy día nos concedió la oportunidad de decir aquí estoy con mis trabajadores luego de la nota y el llamado de nuestro medio a la ayuda solicitada por la señora Alejandra al limpiar los restos del siniestro se felicita la empresa privada Áridos Las Lengas por su ayuda desinteresada e inmediata poniendo a disposición maquinaria y parte de su personal ahí está manos a la obra nos dimos una vuelta justamente para sacar una fotografía y nos encontramos ya trabajando las imágenes hablan más que mil palabras y justamente queremos agradecer a don Celén a la señora Magdalena a su hija que volvió como profesional a trabajar con sus padres una collaiquina de lomo y todo así que felicidades a estos empresarios que están ahí entregan también partes y lo que tú das siempre viene con vuelta porque Dios siempre protege a sus hijos y agradeciendo eso y esperando también la felicidad de esta familia que tenga alegría porque a veces la felicidad es distinta a la alegría uno puede estar muy alegre pero la felicidad cuando falta la madre cuando se ha quemado en un incendio cuando está con su hermano en estas condiciones la felicidad a veces tiene su su vida distinta a lo que es la alegría hoy día estaban alegres estaban alegres porque estaban ahí con ellos trabajando estaba el camión logró ponerse en su lugar la grúa la gente colaborando había alegría y que esta permanezca en sus hogares nos vamos a ir a Puerto Sidney porque hay un plan de desarrollo territorial de esta comuna el programa de infraestructura rural para el desarrollo territorial es un instrumento de inversión de carácter regional que tiene por objetivo potenciar el desarrollo productivo y social en forma sostenible en comunidades rurales esta intervención se realiza mediante la ejecución de la cartera identificada en el plan marco de desarrollo territorial un instrumento de planificación territorial de las inversiones con orientación al desarrollo productivo con un enfoque participativo de este modo el año 2020 se da inicio al estudio plan marco desarrollo territorial litoral comuna de cisnes realizado mediante requerimiento del gobierno regional de Aysén el cual se focaliza en la comuna de Puerto Cisnes en particular en los centros poblados de Puerto Cisnes Puerto Gala y Puerto Gaviota la construcción histórica e identitaria de estas localidades y sus habitantes se ha establecido y articulado sobre la base de sus dinámicas productivas en un primer momento con la pesca artesanal y posteriormente con la incorporación de la industria turística que ha permitido poner en valor los diversos atractivos y recursos naturales propios de este territorio y dar un espacio para el reposicionamiento de la pesca artesanal desde la experiencia vivencial así el instrumento tiene como desafío permanente avanzar en el desarrollo y consolidación de aquellos sectores altamente deprimidos y postergados que se concentran en los territorios rurales con una baja densificación lo que dificulta aún más el impulso positivo para lograr su inserción en un universo que juega con patrones culturales diferenciados y jerarquías de mercado poco accesibles para esto se llevó a cabo un proceso altamente participativo generado a lo largo de las cuatro etapas del ejercicio del plan marco con afán de establecer una mayor representatividad en cuanto a los resultados las demandas necesidades y propuestas que son abordadas en el estudio de la mirada permanente de los productores presentes en cada uno de sus territorios ello mediante distintas mesas de trabajo y diálogo desarrolladas entre el año 2020 y 2021 hay lugares donde crecer se da en forma natural crecen los bosques crecen las siembras y también las expectativas de los y las jóvenes porque aquí ellos también crecen somos una universidad estatal y regional impartimos carreras profesionales en diversas áreas para que los y las jóvenes se desarrollen y crezcan tan alto como estos gigantes contamos con un cuerpo académico de alto estándar lo que asegura una formación de calidad nuestro desafío es ser tierra fértil para que los talentos de la región crezcan y ayuden a otros a crecer crecer está en tu naturaleza Universidad de Aysén amplía tus conocimientos admisión 2022 más información en www.uaisen.cl estemos conectados conoce cómo pagar tu cuenta de luz desde la comodidad de tu hogar debes tener a mano tu número de cliente luego debes ingresar a www.edelaysen.cl y hacer clic en el botón paga tu cuenta aquí completar tus datos y hacer clic en el botón buscar selecciona los documentos que desees pagar dirígete a WebPay y después de realizar el pago recibirás tu comprobante al correo ingresado si tienes más dudas comunícate a nuestros canales de contacto óptica imagen crece uniendo calidad de servicio con tecnología de punta ahora atiendas en moderno centro oftalmológico y sus sucursales en Puerto Aysén y Chile Chico óptica imagen y centro oftalmológico Coyhaique crecen al ritmo de las grandes ciudades Fono 67 225 4807 Áridos Las Lengas una empresa regional especializada en áridos y productos del ramo para la construcción personal calificado vasta experiencia y modernas maquinarias Áridos Las Lengas Bilbao 2596 Fono 67 223 82 91 Áridos Las Lengas ventas por mayor y menor nuestra experiencia al servicio de los clientes en la región de Aysén hiper patagónico ubicado más cerca de nuestra gente con amplios e iluminados espacios donde encontrará los mejores productos y una atención con el sello de la cordialidad patagona ofertas todos los días tenemos la mejor calidad en carnes regionales y las más frescas hortalizas de nuestra propia tierra y cenina porque sabemos que su tiempo es importante la atención en cajas será siempre expedita como usted se merece encuéntrenos en Victoria 758 en pleno corazón de Coyhaique hiper patagónico compromiso regional precauciones para evitar incendios forestales en espacios naturales o al aire libre solo se pueden utilizar fuentes de calor en zonas habilitadas para esto si se presentan ciertas condiciones como altas temperaturas debes evitar hacer fuego ni encender fuentes de calor jamás botar colillas de cigarro encendidas porque aparte de contaminar pueden ser fuente de propagación ante un incendio forestal lo mismo con la basura no dejar al alcance de menores fósforos encendedores o combustible que puedan manipular en los parques y reservas nacionales el uso del fuego está prohibido siempre consultar con los guardaparques cualquier duda si ves un incendio forestal llama al 130 infórmate más en conaf.cl cuidemos nuestros bosques con tu compromiso evitaremos los incendios forestales CONAF Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile si usted es socio exclusivo de Black o Golds del Casino Dream lo van a esperar con un DJ en vivo para disfrutar de unos traguitos en los jueves de veranos 18.30 20.30 ahora usted presenta el carnet de identidad la tarjeta de socio solicita un cupón en el stand de Dream Club o en el módulo de autoatención y canjea dos tragos en Lucky 7 cupón o Lucky Quiera Lucky Chai Lucky Tenga en Lucky 7 cupón válido para el mismo día entre las 18.30 y 20.30 horas ¿cuántas director anclas tiene un barco? 11 porque dicen 11 anclas ya qué fome pero de todas maneras quiero decirle que no fue fome porque ayer tomamos contacto con el dueño de este celular a través de otros contactos él anda en la junta pasado mañana vino a retirar el celular lo tenemos acá nosotros y por supuesto que bueno fue bien simpático que llamamos a una señora que estaba ahí marcada y me subió y me bajó a Garagato pensaba que le estaba haciendo una pitanza o le quería pedir alguna broma me dijo hasta mi mamá se acordó pero después llamamos a una prima y ella me dijo oiga don Rocco qué bueno que tenga el teléfono ahí y lo va a venir a buscar mi primo en dos días más esto para tranquilidad del conductor profesional de la línea 6 que nos trajo este celular que encontró en su vehículo y nos vamos a un trabajo colaborativo de la empresa la pesquera finalizando esta etapa con un proyecto que es un triturador de plásticos a bordo de nuestra embarcación que permite que toda esa tubería para que la gente como que se ponga en contexto todas esas bollas fea ese plástico que se ve regado por ahí tenga hoy día una disposición final se va a ir esto a Santiago va a volver a nuestra región como un subproducto que estamos viendo sea de utilidad para todos y eternamente agradecido estamos felices estamos contentos dar las gracias a Corfo que confió en nosotros dar las gracias al Montchile que esta idea partió con ellos agradecer a Multiex que hoy día estamos en un convenio colaborativo con ellos trabajamos con pescadores artesanales del litoral que nos apoyan directamente en las faenas en terreno y con la ilusión de que prontamente vamos a estar inaugurando en Aysén en este sector en Río Álvarez una planta de acopio transitorio y proceso de pluma vid de cabo de todo lo que tenga que ver con recibo reciclado de la industria bueno como equipo Corfo estamos muy satisfechos de estar por un lado concluyendo el proyecto pero por otro dando el lanzamiento el inicio del funcionamiento de este proyecto que nace de un instrumento Corfo que se llama Conecta y Colabora y este instrumento tiene como objetivo potenciar negocios colaborativos o asociativos entre empresas como es este el caso hoy podemos ver cómo concluye con la instalación de esta máquina trituradora de plásticos que se importó desde Europa y que se montó sobre una embarcación que parte en una asociación con las empresas de acuícola para iniciar con el proceso de limpieza de playas pero que hoy ya está avanzado hacia trabajo colaborativo con empresas de la industria licianamente para poder utilizar el plástico que quedó en desecho contaminando las playas del litoral y en este caso esto se liga también con otro concepto que Corfo está impulsando fuertemente que es el de economía circular que trata de darle un uso a elementos que se consideran desechos sin valor pero que se les puede sacar un provecho y hacer negocios con ellos nosotros después recibimos todos estos materiales los muelen pasan al secaje Martino y nosotros los recibimos en Santiago los procesamos y los transformamos en productos que vuelven a la economía entonces nosotros somos los que cerramos el círculo de estos materiales que se recogen acá y después se reforman en productos como decía aquí el director de Corfo la salmonicultura acá es muy importante entonces para darle sustentabilidad a las mismas salmoniculturas empezar a tomar todos esos residuos y todos esos pasivos medioambientales que tienen y transformarlos en recursos se vuelve mucho más sustentable no solo la salmonicultura sino que toda la región y si podemos colaborar desde Santiago para que estos materiales se vuelvan a un producto mucho mejor nosotros hicimos una apuesta hace algún tiempo atrás de empezar a trabajar con todos los peores locales posibles para poder cubrir todas nuestras necesidades y poder dotar también de capacidades y apoyar en ese contexto por ejemplo dentro del PTI de Corfo el programa territorial para el desarrollo de proveedores local y poder ir generando empresas que eran un valor agregado distinto tecnología por ejemplo que hoy día se expresa en términos concretos en la trituradora de plástico que acaba de generar pesquera y CEN lo mismo ha pasado con otras empresas de robótica y otro tipo de tecnología pero claramente la apuesta ha sido muy satisfactoria es parte de nuestro que hacer como compañía desde el punto de vista de poner el foco de la sostenibilidad en el centro del negocio y de esta manera efectivamente ser coherente en ese relato para poder lograr el valor compartido que estamos buscando tuve la oportunidad de conocer estas máquinas trituradoras tanto de plástico como de vidrio allá en un trabajo muy bien desarrollado en el plan de residuos domiciliarios y con el alcalde Roberto Recaval en Villa O'Higgins un ejemplo a seguir que lo están siguiendo también otras municipalidades como el caso de Cócrane y nos vamos ahora a la ruta 265 Fachinal por ahí andaba pasadito de Fachinal el delegado presidencial subrogante el seremio más joven de la región de Aysén don Diego Silva querida comunidad queridos vecinos y vecinas nos encontramos en la ruta CH 265 aquí específicamente pasado cierto el sector de Fachinal antes de llegar al paso la llave estuvimos conversando cierto con la empresa que está trabajando en este lugar podemos ver ya como el reperfilado cierto con compactación está funcionando ellos llevan ya 12 días trabajando y pretenden llegar a 20 días para obviamente después hacer el cambio de turno hoy día los esfuerzos están en este contrato con la empresa Flesal y obviamente lo que se le ha pedido a la empresa es por favor cumplir con estos plazos cierto en tiempo y forma las máquinas están en el sector de más arriba durante la mañana en este sector cierto de día a lunes se ha estado humedeciendo el lugar el camino para después cierto durante la tarde ya empezar con los rellenos y la compactación y después finalizar cierto con este este proceso que endurece cierto el camino así que estamos muy contentos de primero que nada estar acá segundo que el contrato está funcionando y obviamente esta es una parte de la ruta por otro lado la ruta 7 también desde Cerro Castillo hasta Puerto Tranquilo también se están haciendo grandes esfuerzos para poder mejorando el camino entendiendo que hay varias variantes primero temporada alta segundo cierto estamos con un tema en la conectividad lacustre así que estamos poniendo todos los esfuerzos en esto en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas con la delegación presidencial regional y con el Ministerio de Transportes en unos días más vamos a andar por esos lugares nosotros también por fascinar viendo un tema de los servicios sanitarios rurales y el resumen de noticias de Chile y el mundo llega a ustedes a través de las pantallas de 4 y 41 convención convención comisión aprueba norma que defina a Chile como un estado regional plurinacional e intercultural la comisión de formas de estado de la convención inició la votación en particular de las indicaciones presentadas a los 73 artículos que propone incluir en la nueva constitución entre las normas que fueron visadas quedando listas para ser discutidas en el pleno a partir de la próxima semana también está la que define una organización autónoma a nivel territorial a la que reemplaza la palabra indígenas por naciones preexistentes al estado comisión de sistema de justicia aprueba cambiar nombre del poder judicial y crear jurisdicción indígena esta instancia de la convención también avanzó en la votación en particular de sus propuestas de norma visando la idea de reemplazar el nombre de poder judicial por sistema nacional de justicia y la de que este coexista en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas además aprobó reducir la edad de jubilación de los jueces de 75 a 70 años quedó pendiente votación sobre la temporalidad del cargo cristian monqueberg es la propia izquierda la que está sepultando la idea de una nueva constitución el ex ministro y actual constituyente de renovación nacional se refiere a las normas que han sido aprobadas en comisiones hace un llamado al frente amplio y al partido socialista a dejarse de niñerías y asumir un rol articulador para cerrar el capítulo constitucional y cerrarlo bien dice que si las normas polémicas aprobadas perduran el sentido común hace pensar que el rechazo crece como la espuma Joaquín Villarino bajo estas condiciones no veo algún incentivo para invertir en minería en Chile el presidente ejecutivo del consejo minero expresa su preocupación por el avance de normas como la anulación de concesiones en tierras indígenas la nacionalización del cobre y la caducidad de los derechos de agua ya que tienen un impacto en tiempo real señala además que la convención no está aprobando ninguna norma que incentive la actividad económica en el país costo de créditos hipotecarios vuelve a subir y llega a su mayor nivel en ocho años la tasa de interés promedio de los préstamos para viviendas cerró enero en 4.20% un alza de 20 puntos respecto a diciembre y la mayor cifra desde abril del 2014 las tasas de los créditos de consumo 22.96% y comerciales 9.26% también siguieron aumentando dos detenidos 12 denuncias y 6.000 kilómetros de patrullaje acumula el plan cosecha agro de la araucanía calcula 60% de avance en faenas y advierte falta de maquinarias y camiones transportistas reconocen que pese a medidas de seguridad y mejores tarifas hay mucha gente que decidió no trabajar en algunos puntos donde hay conflictos 10% de las consultas en urgencias en lo que va del 2022 ha sido por COVID-19 cifras del ministerio de salud dan cuenta que durante este año ha habido 801.263 consultas en urgencias de las cuales 80.128 fueron por COVID-19 o por sospecha de contagio ayer partió nueva vacunación de refuerzo a mayores de 55 años vecinos de Plaza Baquedano acusan abandono a pesar de ayudas comprometidas las incidentes en Antigua Fuente también señalan no tener mayor información sobre avances de la querella presentada en octubre por la alcaldesa Irací Asler luego de los daños provocados por antisociales en el parque del Cerro Santa Lucía Nublense y Curicó ganan en el cierre de la primera fecha del fútbol nacional Nublense venció a domicilio al Audax 2-1 mientras Curicó goleó en Casa Huachipato 4-0 además es la primera vez desde el 2014 que la U Colo Colo y la UC salieron victoriosos en el inicio del campeonato seguramente el 27 de marzo vamos a estar tan pendiente como lo hicimos en el año 2016 cuando la historia de un oso logró un Oscar hoy día fue nominado nominado a ese día que se van a elegir los premios Oscar un corto animado chileno como el mejor corto animado chileno Bestia se llama así que esto va a ser el 27 de marzo y esperamos que nuevamente el cine chileno esté en la cúspida de lo que son el premio Oscar cinematográfico y nos vamos ahora a la región de los lagos para encontrarnos con vértices televisión un minuto es el sueño anhelado de las familias que en un par de horas perdieron todos sus enseres en el incendio forestal más grande que haya afectado a la provincia de Cheloé más de 400 personas sin hogar y 140 inmuebles destruidos fue el balance de la emergencia están ocurridos los días hoy ya se inicia una primera etapa para levantar nuevos inmuebles comenzando por el sector Camilo Enríquez con la instalación de faenas y así construir las primeras 49 casas y además solución para otras 17 familias que vivían en la ladera para el proyecto se ha considerado medida de seguridad y resguardo para evitar que un hecho como el ocurrido se repita o algún otro tipo de emergencia para ellos hemos acordado que se va a construir en los mismos sitios pero con un muro de contención cada proyecto de vivienda va a contar con el muro de contención específico y necesario para poder asegurar la estabilidad del terreno y evitar futuros deslizamientos de tierra las especificaciones de cada uno de los muros está en este momento en cálculo en trabajo para poder determinar las características dependiendo de la pendiente y la ubicación en el borde de la ladera las otras familias tanto de Yungay como de Camilo Enríquez así como los allegados o arrendatarios que habían en el sector la semana pasada ya se emitió la resolución del subsidio de adquisición de vivienda para que puedan buscar una nueva vivienda ya sea en Castro o en algún lugar donde ellos estimen conveniente en febrero se inicia la obra de reconstrucción de los inmuebles y se espera que durante el año terminar el proceso considerado para entregar las nuevas viviendas a las familias que esperan reiniciar su vida y actividades en la casa propia tanto las 49 que están en zona 100% segura como también las 17 que requieren muros de contención y algunas obras de mitigación adicional a esto el programa Quiero Mi Barrio preparará junto con los vecinos obras que permitan mejorar las condiciones de vida también de las familias que viven en ambas villas tanto Camilo Enríquez como Yungay El Seremi agradeció instituciones como el desafío Levantemos Chile la Municipalidad de Castro Gobierno Regional y la Comunidad por fortalecer el trabajo conjunto que permite iniciar el proceso para recuperar las casas para quienes hoy están en albergues casas de familiares o amigos a la espera de volver al sector y en Muebles San Francisco lo invitamos por supuesto a vocerías Muebles San Francisco Muebles para toda la vida presenta vocerías Con la idea de reforzar el consumo de productos del mar en especial del mejillón o más conocido popularmente como el chorito es que el programa estratégico regional para la mitilicultura sumado a Corfo y el gobierno regional lanzaron una guía que muestra los mejores restaurantes para consumir estos apetitosos productos del mar y poniendo a disposición de ambos y de todo el público esta guía que va a poder y va a permitir conocer los lugares en nuestra región de restaurantes y servicios de gastronomía que van a preparar o están preparando ya platos con choritos se destaca cada uno de esos platos la historia o la breve reseña del lugar y cómo cómo tener acceso a ellos guía que llega en medio de la temporada de verano cuando poco a poco el turista nacional ha llegado hasta los diferentes recintos gastronómicos del territorio la idea explican es aurnar los esfuerzos con las industrias a fin de resaltar los productos que los diferentes restaurantes ofrecen en la región que ya exista una herramienta que nosotros podamos disponibilizar para el usuario para el turista para quien venga es sumamente relevante porque entregamos información concreta de dónde adquirir el producto cuáles son las preparaciones incluso están algunas recetas por lo tanto es sumamente importante que podamos disponibilizar esta información para el turismo la gastronomía es una parte fundamental es parte de la experiencia que un turista debe tener y que es inherente a la especie humana por lo tanto es un recurso que como ya lo han dicho es proveniente de nuestra región o sea además la cadena es mucho más corta por lo tanto es un producto que está mucho más al alcance de todos nosotros y claro los más agradecidos son los representantes de una industria que busca destacar a todos los actores que son parte de una cadena que permite llevar este producto desde el mar hasta su mesa y hasta los más importantes mercados internacionales eso ha hecho que Chile sea hoy día en un lapso bastante corto prácticamente de 30 años haya subido a ser el segundo productor mundial primero está China el segundo es Chile y además el primer exportador mundial ya justamente por el 95% de lo que se produce se exporta entonces siendo un producto tan bien apreciado por su gastronomía en nuestros países es sumamente grato de que Chile también tome el ejemplo y lo incorpore en nuestra región y en nuestro país esperamos no es cierto que las personas los consumidores queden muy gratos con este producto que además tiene un nivel de proteína muy bueno 15 gramos por 100 gramos de carne muy bajo en colesterol muy buena cantidad de vitaminas y minerales y además tiene una cantidad de omega 3 semejante al que tiene un filete de salmón eso significa que además es muy bueno para el corazón estas guías que fueron presentadas en un conocido restaurante de Puerto Mont serán distribuidas por serratura y representantes de los gremios gastronómicos del sur dando cuenta de quienes ofrecen este importante producto que se cultiva y extrae desde las aguas de esta zona del país muebles San Francisco mueble para toda la vida presentó vocerías casas prefabricadas ramírez haga realidad haga realidad su proyecto somos más que una solución habitacional somos casas prefabricadas ramírez una casa un sueño logrado patagonia presenta el tiempo en la región de Aysén vamos al clima para este día miércoles estará parcial nublado en Puerto Sidney con una mínima de 9 grados allá en el litoral saludamos a Sidney también a Puerto Aysén máxima 19 en Puerto Aysén también estará parcial nublado la mínima es grata 10 grados en la mañana en Puerto Aysén 8 es la mínima en Coyhaique 20 la máxima también estará parcial nublado y si nos vamos a Balmaceda tendremos 19 grados la mínima de 7 recibiendo a turistas y a quienes regresan también de sus vacaciones en Balmaceda en Chile Chico ya tendremos 22 grados estará parcial nublado la mínima es de 10 grados y en Cochrane 21 es buena temperatura para la Cochrane estará parcial nublado y la mínima será de 9 grados la máxima 21 y 17 la máxima en Caleta Tortel con una mínima de 8 ahí se mantiene con lluvia las pasarelas de Tortel y el extremo sur de la región de Aysén Villa Oquí estará con lluvia la máxima 16 y la mínima de 7 grados el agua es la herencia más importante de la Patagonia un delicado ciclo del agua desde la captación hasta el arranque de cada domicilio luego estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos lagos y mares porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial Aguas Patagonia confianza en lo nuestro Comprar en www.carnefuensalida es muy sencillo elige tus productos dirígete al carro de pedido revisa e inicia el proceso regístrate y compra escoge tu forma de pago y obtén tu número de pedido por compras superiores a 14.999 pesos tendrás lo pedido en tu hogar carnes fue en salida te facilita la vida ya hay el espacio que nos deja para el diario El Divisadero aprovechamos de darle algunas ofertas en ambos locales de Fuen Salida nos comunican que llegaron lechones corderos de la zona en ambos locales los asados al corte 3.990 el kilo la categoría V antiguamente le llamaban la B corta pero se llama V ambos en oferta y el cordero a 6.890 el kilo es una super oferta de Fuen Salida solamente nos queda darle las gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes reencontrarnos nuevamente mañana y que la alegría les acompañe por esta vez que la alegría que la alegría lucha y la alegría